Un gusto saludar a toda tu audiencia a esta hora de la mañana, continuando con nuestros recorridos por diferentes calles y avenidas, llegamos hasta lo que es prácticamente un tiradero clandestino de basura, situado en lo que es el primer cuadro de esta ciudad capital. No estamos hablando de la periferia, estamos hablando de la zona centro, es la calle 11, entre Carrera y Aldama, el lugar en donde puede usted observar una gran cantidad de bolsas de basura, algunas con hierba, otros más con desechos de un taller, así de unos vecinos del lugar. En esta cuadra 11, Carrera y Aldama, se ubica un taller de hojalatería y pintura, dicen los vecinos. Los empleados de este establecimiento acostumbran tirar en lo que es el punto de recolección de basura cualquier tipo de desechos. También, incluido la hierba, dicen tienen un terreno ahí que regularmente lo desmontan, el problema es que la hierba, la hierba que queda como resultado del desmonte y del chapoleo, la tiran aquí en el punto de recolección de basura, aun cuando saben que no se la va a llevar el camión recolector de basura, llamado aquí a los propios vecinos. Esta situación que vemos aquí en el 11, Carrera y Aldama, se registra en innumerables puntos de nuestra ciudad capital. Por una parte, el ayuntamiento, pues, haciendo el esfuerzo de recolectar la basura en tiempo y forma, y por otra parte, pues, los ciudadanos también debemos de cooperar en esta labor de mantener limpias nuestras calles. Y aquí en este punto, el acumulamiento de basura es tal que impide el paso peatonal. Los peatones tienen que caminar por el arroyo vehicular por las superficies de rodamiento, lo cual ocasiona, genera, pues, que se registre la posibilidad o que se incremente la posibilidad de ser arrollados por algún vehículo de los que transitan por este punto de la ciudad. Recordemos, por esta calle, cuando menos circula una ruta del servicio de transporte público. En el lugar, un letrero que advierte de eventuales sanciones a quienes tiren basura. Dice, se prohíbe tirar basura. La persona que lo haga será consignado a la autoridad. Desde el letrero, pues, de la administración municipal, allá por los tiempos del 96, de acuerdo con la placa metálica que se ubica en el lugar. El llamado aquí, de nueva cuenta, a los vecinos, hasta una llanta está por ahí tirada, bolsas con basura, bolsas con desechos provenientes de un taller de hojalatería y pintura. Aquí, desde luego, pues, habría que hacer también el llamado a la autoridad municipal para que decide una camionetista del área de limpieza pública y pueda limpiar de nueva cuenta toda esta área. 11, Carrera y Aldama, pues, cuando menos 10 bolsas grandes de basura repletas de hierba, una llanta y cualquier otro tipo de desperdicio puede usted encontrar aquí en este punto de la ciudad. Esto, pues, para que quede limpio este lugar y así, pues, que pueda quedar, desde luego, libre de lo que es ahora un poco de infección y también un obstáculo para los peatones que transitan por este punto de la ciudad. Mi reporte, Claudia Vázquez, a esta hora de la mañana. Que tengan excelencia.